Le doy la bienvenida a Emilio Álvarez Cicasa, senador del Grupo Plural y promotor del Frente Cívico Nacional. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches y por tu conducta un abrazo al financiero con el gusto de saludarles. Gracias, senador. La ola de violencia en Guerrero alcanzó a uno de los aspirantes presidenciales de Morena al ser asesinado el empresario José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, y su enlace con empresarios locales. ¿Cuáles consideras son los alcances y las implicaciones de este crimen? Mira, infelizmente, este gobierno se ha dedicado a la disputa electoral en una parte importante de manera ilegal. El presidente ha optado por ser un presidente en campaña, un jefe de campaña y no un jefe de Estado. En las mañaneras dedica una parte importante, incluso con actos ilegales, a meterse a opinar de las actuaciones de la oposición o a combatir incluso a gente específica como a Xochitl Galvez o a algunas otras, incluso hoy nuevamente se refirió a mi persona. En lugar de atender los asuntos graves, como tienen justo que ver con los fenómenos de inseguridad, ya les alcanzó a las corcholatas la violencia. Muy tristemente, un operador de Adán Augusto murió en un accidente, habrá que ver las condiciones de ese accidente, y también un empresario que, por cierto, tenía una serie de contratos extraordinariamente jugosos con Pemex, un empresario que recibió contratos en esta administración y ahora después financió o financiaba Adán Augusto. Y luego le toca a eso, es en el Estado de Veracruz, y luego un guerrero con Marcelo Ebrard. Son focos de alerta muy graves que se juntan a otros, pero en este caso, digamos que la violencia toma un punto y es muy importante que el presidente deje de distraerse. Pero permíteme, Guillermo, acompañar con lo que pasó en cinco entidades el fin de semana, porque es parte de un contexto general de violencia. Todos son datos que salieron el día de hoy en la prensa, y quiero compartir con tu auditorio solo como reflejo del momento. En Nayarit, en menos de cuatro meses, más de 150 personas han sido desaparecidas. En cuatro meses. Y fíjate, en al menos 47 de esos casos, hay evidencia de que las personas que generaron esas desapariciones eran servidores públicos. En Guerrero, en Acapulco, el Chimpasingo, la violencia no cede. Ya vimos este caso tan lamentable de la persona que trabajaba para Marcelo Ebrard, que fue asesinado él y su hijo en la autopista El Sol. En Michoacán, un grupo, una célula del cartel Jalisco Nueva Generación, sale a amenazar con armas de alto poder a otro grupo armado, a otro grupo delincuencial, pero sorprende el armamento y los términos con los que se refieren otra vez en un video. En Chiapas, este fin de semana, los llamados motonetos volvieron a asolar San Cristóbal de las Casas, generando miedo después de una serie de enfrentamientos, balazos, persecuciones y amenazas. Y en la Ciudad de México, no solo otra vez hubo, o él refería en la prensa, problemas severos de la no atención a la trata de personas, sino algunos casos que alcanzaron a gente acá, e incluso a fenómenos de violencia que no han requerido o no han tenido la acción de la justicia. Por ejemplo, el caso de una de las personas que mandó a dañar a su espareja y que está en Canadá y que la Fiscalía de la Ciudad no hace nada. Te pongo estos elementos, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Ciudad de México, más lo que pasó en Veracruz, como parte de un contexto que refleja que este gobierno está teniendo un profundo fracaso en materia de seguridad, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, enfrentar hechos violentos como los que describes, pero además posibles crímenes políticos cuando el proceso electoral aún no arranca formalmente es algo muy grave. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades para evitar el desbordamiento de la violencia? Mira, yo estoy absolutamente claro que la violencia política puede generar una enorme amenaza al proceso electoral y creo que pones el dedo en la llaga al subrayar. En toda esta discusión la Fiscalía General de la República no aparece. En toda esta discusión me parece que las fiscalías de los estados tendrían que tener un papel mucho más activo. Se extraña la proactividad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque ya tendrían que estarse emitiendo las señales de alerta. El proceso político que se ha adelantado puede descomponerse aceleradamente si la violencia política toma otro nivel. Por lo menos hoy ya están en señales de alerta. Y también diría yo un tema clave es que la Presidencia de la República se someta al imperio de la ley y deje de azuzar, deje de enfrentar a mexicanos como mexicanas porque, como dirían en la UNESCO, la Entidad de Naciones Unidas por la Educación, las palabras matan. Y el presidente sigue obstinado en lucrar de la polarización y me parece que no está tomando la debida dimensión de la responsabilidad que implica que él salga a polarizar todos los días, Guillermo. ¿Considera rebasado al Estado mexicano para propiciar la realización de elecciones pacíficas el próximo año, cuando desde Estados Unidos han venido advirtiendo que el crimen organizado controla amplias porciones del territorio nacional, Emilio? No lo considero rebasado, pero sí lo considero una seria amenaza, no solo al proceso electoral, sino a la integridad, seguridad y bienestar de las familias mexicanas. El tema de la inseguridad es hoy una de las principales preocupaciones, no solo de las familias, sino reflejo de empresas y reflejo de muy distintos sectores sociales que ya ven en la inseguridad una afectación mayor. Nuestro vecino ha prendido focos rojos y nuevamente el presidente se lanza a atacar a quien manda el mensaje. Está pasando eso de manera reiterada, no solo quienes refieren problemas de seguridad, sino por ejemplo con el tema de Ayotzinapa o con otros temas de derechos humanos. El presidente cree que atacando a periodistas o a defensores de derechos humanos o a la diplomacia, los problemas no existen. La violencia política en este país es un hecho. Ya en el 21 tuvimos gravísimos incidentes de violencia y de intervención del narco en las elecciones. Lo que pasó en lugares como Guerrero, Michoacán, Veracruz, San Luis Potirí, que sí son gravísimos. En Michoacán, el Tribunal Electoral anuló cuatro municipios, la elección de cuatro municipios, porque la violencia política llegó a los niveles que incluso el narco secuestró las urnas de esos cuatro municipios y las regresó llenas para que los funcionarios contaran los votos como ellos los habían llenado. Me preocupa mucho el tema porque ya en el 21 tuvimos una elección que tuvo niveles históricos de violencia en contra de candidatos y de personas que participaban como funcionarios en procesos políticos en los municipios. Ahora que mencionas lo que ocurrió en 2021, senador Emilio Álvarez y Casa, déjame subrayar. Tuvimos elecciones intermedias con una alta presencia del crimen organizado que incidió tanto en la participación como en los resultados obtenidos en algunas de las elecciones estatales, particularmente en estados del Pacífico Mexicano. ¿Adviertes que podría repetirse este escenario en 2024? Mira, creo que los escenarios de riesgo son en las pequeñas localidades, no en grandes ciudades, pero sí, efectivamente, el narco tuvo una presencia muy importante en lugares como Sonora, Sinaloa, refiriendo incluso al secuestro de candidatos y operadores propios del PRI días antes de las elecciones. Vemos hoy Colima, que está absolutamente descompuesta. Vemos lo que está pasando en Michoacán y Guerrero. Y hay un corredor en el Pacífico absolutamente descompuesto, pero tristemente no solo ahí. Ve uno lo que está pasando en Tamaulipas y Veracruz, y ve uno lo que está pasando en Chiapas, y ve uno lo que está pasando en lugares como San Luis Potosí, y dice uno, pareciera que hay una descomposición de un pacto no atendido, y me preocupa mucho, me preocupa mucho que esto puede llegar a ensangrentar el proceso electoral. ¿Consideras imprescindible detener de una vez por todas el ambiente de polarización y crispación que se genera particularmente desde Palacio Nacional para evitar que la violencia se generalice rumbo a las elecciones? Absolutamente. El presidente, ojalá. Me gustaría que la virulencia, que la violencia verbal que destina a los periodistas, a defensores de derechos humanos, lo dedicara con energía de la fuerza al Estado a combatir el delito. Me encantaría ver que toda esa violencia verbal la dirigiera a quienes nos atacan y nos amenazan como país, como es la delincuencia organizada. A la prensa el presidente le destina unos ataques extraordinarios a sus adversarios, a quienes señalan hierros de su gobierno. Pero a la delincuencia ni la señalan ni la menciona. Y uno se pregunta, ¿para qué quería la Guardia Nacional? ¿Para qué quería la autorización del Ejército en labores de seguridad pública? ¿Para qué quería en condiciones que no tuvo ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, con acompañamiento legal, con reformas constitucionales, con presupuestos, con instituciones, si no los usan para defender a la gente? Se hizo un cambio de la Procuraduría en la Fiscalía. Este gobierno ha tenido los mayores apoyos legales, constitucionales, presupuestales, que ninguno en la historia. Y uno se pregunta, ¿para qué lo quieren? Si no lo están destinando para proteger a la población. Esa pregunta queda muy en el ambiente, porque tenemos una enorme capacidad del Estado mexicano, que el presidente decidió o no poner en marcha, y claro que queda la duda de que si no será que ya tienen un pacto. Senador Emilio Álvarez y Casa, agradezco tu presencia en el programa. Me parece que no hay que quitar el dedo del renglón de lo que deberíamos hacer para tener en 2024 elecciones libres, confiables, transparentes, participativas, democráticas, como la mayoría de los mexicanos deseamos. Necesariamente tenemos que hablar de esto, porque esto tiene que parar, si queremos recuperar el camino a la transición democrática de México. Muchas gracias.